Música Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este primer programa por Youtube, por Internet de la Otra Mirada. Este es un primer esfuerzo comunicacional por hacer una lectura, una reflexión, un estudio de los diferentes problemas que tiene el país, desde el área educativa, económica, de construcción del poder popular, desde un ángulo que no suele ser estudiado, no es desde el ángulo de la propaganda, sino desde el ángulo de la reflexión crítica. Bienvenidos a este primer programa y esperamos sus opiniones, sus contribuciones para seguir trabajando en la idea de transformar a la sociedad venezolana. Música En Venezuela, desde el famoso pacto de punto fijo, la educación se había caracterizado por ser excluyente, racista, elitista y de baja calidad. De hecho, para 1998, la tasa de escolaridad apenas alcanzaba un promedio de 55%, uno de los más bajos de Latinoamérica. Con la llegada del presidente Hugo Chávez al poder y la constitución del año 99, se inicia una nueva etapa en materia de educación a nivel nacional, pues se implementa el sistema educativo bolivariano, el cual tiene como esencia al ser humano, donde la educación se caracteriza por ser integral, liberadora, permanente, democrática, participativa, transformadora con equidad y calidad, y cuyas bases se encuentran en el modelo robinsoniano, el modelo bolivariano y el modelo zamorano. En el marco de la consolidación de este sistema educativo, el presidente Nicolás Maduro, en conjunto con el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, convocan a todo el sector educativo nacional y a la comunidad a participar en la gran consulta nacional por la calidad educativa, que nos permite avanzar en el diseño de un sistema de cambio y evaluación educativa profundamente comprometido con un proyecto emancipatorio de la sociedad. Ahora, el desafío será trabajar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las transformaciones educativas asociadas a la calidad educativa, que regirán en los sistemas escolares venezolanos durante los próximos años. Hoy hemos decidido aquí iniciar la consulta nacional por la calidad educativa, liceo por liceo, salón por salón. Empieza hoy, 28 de marzo, la consulta nacional por la calidad educativa. A mí me parece que esa consulta es indispensable. Es indispensable porque va a permitir ubicarnos donde realmente estamos. Me parece que es una gran iniciativa de parte o por parte del gobierno venezolano a través del Ministerio de Educación o de los ministerios de educación que existen en nuestro país, puesto que de allí depende mejorar, hacer una revisión para mejorar lo que estamos ofreciendo, lo que hemos venido ofreciendo en revolución. La calidad tiene que incluir, valga la redundancia, la inclusión y tiene que tratar de la pertinencia. Y tomando en cuenta la inclusión y la pertinencia, a partir de allí pensar en los diferentes procesos y en las diferentes relaciones que hay que establecer para que eso pueda darse. Es decir, para que nosotros podamos tener una inclusión efectiva, que no es simplemente que la gente acceda a la educación, sino que la gente culmine exitosamente con una formación integral, con una visión crítica y con una postura de compromiso social con el país que le dio, al cual pertenece. Y la escuela, entonces, tiene que ser un espacio de democracia y eso no tiene que ver con que tengamos consejos educativos muy amplios. Tenemos que ver con que en la práctica cotidiana del proceso de enseñanza-aprendizaje, los niños vivan en democracia. En este primer programa de La Otra Mirada tendremos como entrevistado al profesor Ricardo Meléndez. Ricardo es el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria y con él abordaremos temas de la coyuntura política general del país y de la educación universitaria en la perspectiva de transformar al sistema educativo venezolano, que seguramente resultará de interés para los venezolanos, pero también para los latinoamericanos y para aquellos que de distintos lugares del mundo observan el proceso venezolano. Bueno, ante todo agradecer al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctor Ricardo Meléndez, por habernos dado esta oportunidad de hacer esta entrevista que circulará en conjunto de redes internacionales referida precisamente al tema universitario, la transformación universitaria y los temas de coyuntura. para quienes a través de la web no nos conocen, el doctor Ricardo Meléndez fue presidente de la Fundación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela en 1994, es geógrafo de profesión y le ha correspondido al gobierno bolivariano ocupar varias carteras ministeriales, entre otras el Ministerio de Industria Básica y Comercio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Hecha esta pequeña semblanza, nos gustaría su impresión, ¿qué le queda del periodo de dirigencia estudiantil? ¿Qué lecciones extrae ahora que es Ministro de Educación Universitaria? Bueno, creo que hay una relación perfecta de lo que fue aquel momento de la dirigencia estudiantil, sobre todo de la década de los 90 y lo que estamos viendo ahora. Nosotros ahorita estamos como momento de país construyendo prácticamente todas las cosas por las que luchamos. Nosotros en la década del 90 estábamos viendo, por ejemplo, la transformación del modelo universitario como consecuencia del liberalismo y todo el esquema del famoso proyecto de la educación universitaria, todo lo que era el PLESS. Y en ese esquema, por ejemplo, se hablaba de la privatización de lo que eran los servicios, en el caso los servicios estudiantiles, pero todo lo que es un esquema neoliberal mucho más amplio que era la visión de que todo lo que fuese una necesidad estaba dentro de la posibilidad de ser achicada bajo el concepto del Estado y simplemente no ser atendida. El otro tema que veíamos en aquella época tenía que ver con los ingresos a las universidades, como el ingreso de alguna manera soterradamente era un ingreso socioeconómico y no un ingreso desde el punto de vista académico. Y estaba cambiando el mapa de configuración del centro de las universidades. Otro de los temas que en aquel momento estaba surgiendo con mucho ímpeto, con mucha fuerza, era una diatriba entre el modelo de la educación pública y la educación privada. En aquel momento nosotros vimos crecer hasta un 46% de la educación privada en nuestro país contra un 54% de la pública. Nosotros vemos que todo aquello que tenía que ver de alguna forma con la dirigencia estudiantil, lo que se estaba buscando, lo que se estaba peleando, de alguna forma hoy reivindicado por la posibilidad de construirlo en una revolución. Nosotros, por ejemplo, el otro día asistimos al presidente de la república anunciando la dotación de 100 nuevas unidades para las rutas estudiantiles. Y en ese acto a uno no le quedaba más que de repente tener como un recuerdo. Uno recordaba cómo costó 52 estudiantes fallecidos al principio de la década de los 90 por aspirar al medio pasaje estudiantil. Y de repente cómo, sin ninguna protesta, sin ninguna manifestación, el presidente de la república aprobaba las rutas estudiantiles para los estudiantes, o aprobaba el incremento de las becas, o aprueba un plan de dotación excepcional de computadoras, de casi 24 mil computadoras a todo el país, o aprueba un programa de tabletas para toda la educación pública de nuestro país. Es decir, todo un cambio completo de lo que son los esquemas de cómo atender los temas educativos a la visión que veíamos viniendo o que veíamos viendo en aquel momento en el caso de las universidades de nuestro país. Es un cambio completo de paradigmas. Hay deudas, por supuesto, que están dentro de ese desarrollo. Parte del tema es los actores de un movimiento social universitario, un movimiento social de nuevo tipo que se suma con compromiso del país y no dentro de una cápsula de cristal. Esos son parte de los temas que nos quedan de desarrollo. Precisamente, es que la revolución bolivariana ha avanzado en un conjunto de aspiraciones históricas. El movimiento estudiantil, yo soy de los que no, prefiero no hablar a primeras de golpe de Estado, ni intento de golpe de Estado, pero evidentemente en los últimos meses hemos vivido una conspiración de sectores de la derecha o de la ultraderecha apoyados de alguna manera con sectores estudiantiles. ¿A qué se debe que todavía un sector del estudiantado no logre entender que lo que hace el gobierno bolivariano en materia de educación universitaria está precisamente vinculado a esas aspiraciones históricas? Bueno, ahí el primer tema que habría que analizar, que habría que poner en su justo contexto es si son o no son manifestaciones estudiantiles. Es el primer tema que habría que analizar. Cuando uno agarra y ve el guión que venía en desarrollo, uno ve que el guión no empieza ahorita en noviembre, en enero o febrero del presente año. El guión empieza en noviembre del año 2012. En noviembre del 2012, apostando ellos a que pudiera existir un deterioro a la salud del comandante Chávez, fueron así de fríos y calculadores, apostando a que pudiera existir un deterioro, empezaron con una presión impresionante sobre la economía. Empezaron con una presión sobre el cambio de la moneda. Empezaron con una presión sobre el abastecimiento del producto de nuestro país. Nosotros debemos recordar que el primer trimestre del año 2013 se caracterizó por una presión del consumo de un 30% por encima de los parámetros normales. Es decir, que cuando se ponía una botellita de agua en un abasto, esa botellita de agua 30 veces más era retirada de ese espacio. Pero eso se mantuvo continuo durante 12 meses. Entonces había una presión de buscar calentar la economía y que esa presión de buscar calentar la economía tenía posteriormente otra salida. Posteriormente ocurre el lamentable fallecimiento del comandante Chávez. En apenas nueve días de campaña se da una elección heroica, como es la elección del presidente Nicolás Maduro, y ahí viene la primera ruptura. Los primeros que se salen de alguna forma del eje conductor central y van, los mismos que habían dicho que querían las misiones, agarran y salen a quemar las misiones. Ocurre todo el resto del año como la diferencia. No fue la diferencia habitual, que estábamos los revolucionarios, que estamos los revolucionarios habituados. Ellos pensaron que se la podían comer esa diferencia en los meses siguientes, desde el punto de vista de las elecciones que seguían en diciembre. Apuestan al desarrollo de la guerra económica, vamos a diciembre, diciembre obtienen que en lugar de una diferencia de un punto y algo, la diferencia se multiplica por 10 y pasa a 11.5, la diferencia del punto de vista electoral. Agotado del camino del punto de vista electoral, van al segundo plan, que era el mismo plan que tenía desde siempre, apenas mostraron los dientes, aquel 15 de abril, y ese plan no era otro sencillamente que buscar otras vías para desestabilizar el país. ¿Qué hacen con esas otras vías? ¿Cómo presentarles a la opinión pública mundial? Que bueno, que los hechos de violencia son unos hechos limpios, pulcros, prácticamente sin ningún tipo cándidos podría decirse. Bueno, la única manera de decir que eran hechos estudiantiles y que eran los universitarios en contra del gobierno nacional. Ese es uno de los primeros elementos, desde el punto de vista del pretexto del guión de la película que tenían concebido. El segundo elemento corresponde a una campaña internacional de satanizar lo que fuese cualquier elemento para contener el orden. En este caso, la Guardia Nacional buscaba desmoralizar, afectar la unión cívico-militar de nuestro país, pero al mismo tiempo desmoralizar a las fuerzas que mantienen el orden desde el punto de vista de la República. Hay una fuerza muy grande que probablemente se ha obviado, que es el mismo pueblo, que es el que ha mantenido el orden. El pueblo enorme, silente, que se ha mantenido con mucha paciencia, sin salir, que es mayoría en este país y que ha dicho, no, yo actúo con más madurez y yo no voy a agarrar, no me voy a manifestar en este momento de la manera que ellos quisieran. Ocurre entonces el segundo momento que es la búsqueda de la opinión pública internacional del estado represor, del estado forajido. Entonces son, uno, unos estudiantes cándidos y pulcros ante el mundo. Segundo, un estado represor que ocurre ahí. Luego un concierto de artistas internacionales sumándose a la matriz que estamos consiguiendo. Bueno, eso es sencillamente los capítulos previos de unos cascos azules desembarcando en Venezuela. ¿Con qué elementos no contaban en ese plan? Uno, no contaban con la fortaleza que dejó el comandante Chávez a través de la geopolítica y que nada más y nada menos que nuestro presidente fue seis años canciller del presidente Chávez. No contaban con ese elemento. No contaban que los países del mundo son mucho más ávidos, mucho más capaces de asumir lo que está pasando en cada uno de los países que lo que venían precisamente planteando en función de sus mentiras. Y no contaban con la madurez del pueblo venezolano. Entonces el primer elemento de lo que tú estabas planteando tiene que ver con que no eran manifestaciones estudiantiles. Podían haber estudiantes, pero eran manifestaciones de índole insurreccional o con intenciones desestabilizadoras. ¿La mayoría de los estudiantes universitarios están en las aulas o en la calle? Bueno, ahí hay un hecho concreto que es numérico y es muy importante que todos en el mundo lo puedan escuchar. Nuestro sistema universitario, y eso es parte de la respuesta a la pregunta anterior, pero voy a englobarlo. Aquí alguien hizo al pueblo universitario, y ese fue Chávez. O sea, hay una mayoría universitaria en este país porque Chávez los hizo universitarios. Nosotros éramos escasamente 700 mil estudiantes en la educación universitaria. En ese momento que tú hablas del principio de la década de los 90, éramos cerca de 530 mil estudiantes en la educación universitaria. 530 mil estudiantes. Hoy somos más de 2 millones 630 mil estudiantes. Ese diferencial enorme lo hizo fue el comandante Chávez. Entonces es como un cinismo enorme que se pretenda decir que precisamente los universitarios están en contra del gobierno, que están en contra de la revolución. Pero además un hecho paradójico. Hoy, del sistema de la educación pública universitaria en nuestro país, el 80% de los estudiantes no han perdido una clase. Están en clase. No van a tener pérdida del periodo académico. Los que están en riesgo de periodo académico son una minoría y casualmente algunas universidades privadas. Que por cierto saben, esas universidades privadas, que no le van a poder cobrar la matrícula dos veces a esos estudiantes. Que nosotros incluso vamos a defender el derecho de esos estudiantes a la matrícula que estarían en este caso pagando. Para que vean quienes nos escuchen, nosotros tenemos una relación donde venimos de un 46% de educación universitaria privada y en este momento cerca del 21% de educación universitaria privada. Es decir, que el sistema público con crecimiento, con expansión de la matrícula, logró pasar a ocupar casi el 80% del total del sistema. Eso de alguna manera plantea, bueno, el lugar que se tiene en todos los privados siguen existiendo. Están reconocidos desde el punto de vista de la constitución dentro de la política de un Estado que es rector de la educación pública. Pero bueno, siguen diciendo y han multiplicado su matrícula. En el caso de los privados han prácticamente que duplicado la matrícula. Pero porcentualmente en la sociedad, bueno, van a la mitad del peso porcentual que de alguna forma tenían. Entonces las protestas de alguna forma que han existido van a tener varios velos. Hay cantidad de gente que se ha incorporado en las mesas de las conferencias de paz. Si cada vez se incorpora más gente en las conferencias de paz, ¿quiénes quedan fuera? ¿Quiénes son los que están por fuera? ¿Serán acaso los mismos actores de las consignas cuando quemaron Lunefa, allá en Táchira, que terminaron con un graffiti que decía, viva los paras, viva Uribe? ¿Serán acaso los mismos actores que trataron de generar detrás de todo esto la parapolítica como una forma del paramilitarismo? Buscando precisamente meterse en las alcaldías, meterse en los consejos legislativos y aspirar con la misma configuración que lo hicieron en Colombia, aspirar un peso desde el punto de vista de la relación política. Bueno, esos son temas que están para el desarrollo desde el punto de vista de la sociedad. Lo cierto es que nosotros en este año, en este año, en homenaje al comandante Chávez, nosotros tuvimos una victoria heroica, enfrentamos la guerra económica, fuimos una victoria electoral en diciembre pasado y estamos derrotando la intentona insurreccional o la intentona insurreccional, que es un poco grande como nombre, la intentona de desestabilización que han pretendido con la injerencia internacional sobre Venezuela. Bueno, cuatro victorias enormes en lo que va de un año. Eso de alguna manera plantea el enorme legado que ha hecho el comandante Chávez. Abelero, en la mesa de unidad democrática, se acaba de deslindar de los manifestantes, de los guarimberos, diciendo que no pertenecen a su mesa de la unidad democrática. ¿Está planteado una mesa de paz del sector universitario? Bueno, la mesa de paz del sector universitario existe. Está instalada desde siempre. Nosotros incluso no somos, no tenemos una posición de, contrario a lo que hicieron con nosotros en el pasado, nosotros no tenemos una posición de execrar ni de dejar de incluir absolutamente a nadie. ¿Qué significa esto? Nosotros incluimos a todos los sectores y a los que no se sientan incluidos los invitamos permanentemente a sentarse a hablar. Todos los rectores de todas las universidades del país están invitados a sentarse a hablar. Nosotros el 10 de abril de este año instalamos el Consejo Nacional de Universidades. Tuvimos una posición unánime de todos absolutamente los rectores de todas las universidades. 47 universidades votaron en esa ocasión. Ahí estaban universidades privadas, estaban las llamadas universidades tradicionales, las que son nuestras viejas y queridísimas alma mater, las que son las universidades autónomas. Y está el resto del sistema universitario con una extensión enorme desde el punto de vista del sistema universitario de nuestro país. Todos estuvieron ahí sentados y se llegaron a estos acuerdos. Uno un comunicado por consenso, de respeto a la constitución y de respaldo a la paz. Un tema importantísimo. Lamentablemente, como eso es de demasiada madurez lo que ocurrió ahí, muchos medios sencillamente optaron por no difundirlo. Como no les permitía para echarle gasolina a la candela, entonces decidieron no pronunciarse. El segundo era la necesidad de que aquellas universidades, aunque cerca de un 20% que ofiesen la reprogramación académica, tenían que hacerlo con los estudiantes. Es lamentable, pareciera una especie de daño, de lesión que se autogenera en algunas instituciones, donde tuvieron pérdidas por un paro el año pasado y ahora incorporan dos meses de pérdida por esta situación. Estamos hablando de que algunos estudiantes, afortunadamente para el sistema universitario una minoría, pero a nosotros corresponde velar por el interés de todos. Algunos estudiantes van a estar el año 2015 y van a estar terminando periodos académicos de este año. Van a estar terminando el año 2014 con periodos del 2013. Es una lesión que le producen, pero nosotros hemos insistido en que se deben cumplir los objetivos académicos con la calidad y con los requerimientos del punto de vista necesario. Los segundos puntos tuvieron que ver, como ya les decía, con el tema de las matrículas de las universidades privadas y el otro con lo que es la reprogramación académica. Es decir, que la conferencia de paz en el sector universitario ha estado de alguna manera abierta, ha estado en los espacios. Hay una parte de una dirigencia estudiantil que se ha pronunciado públicamente, independientemente de que sea el invitado, se ha pronunciado que no se quiere sentar. Bueno, están en su derecho. Nosotros estaremos en el derecho de decirles vengan y siéntense. Siempre que quieran, vengan y siéntense. Pero simultáneo. Este simultáneo es que hay un grupo, cerca de 11 universidades, que ha decidido no sentarse. Cerca de 11 universidades. El 75% de la dirigencia estudiantil electa se ha instalado en asambleas de bloques estadales por defensa de la constitución. Nosotros hemos asistido a esas asambleas. Son asambleas de más de 400, 500 estudiantes por cada uno de los estados. Hemos hecho recorrido por todas las universidades a nivel nacional. Solamente en este periodo, en estos meses, hemos hecho recorrido más de 23 universidades en esa misma dinámica. Y ahí están instalados los estudiantes. Curiosamente, lo que dicen los estudiantes en esos espacios no es nada de la agenda que publican por ahí en la calle. ¿De qué hablan los estudiantes en las universidades? ¿De qué quieren saber? Quieren saber, por ejemplo, de cómo se incorporan los proyectos socioproductivos. Quieren hablar, por ejemplo, de las políticas de ingreso a las universidades. Nosotros la hemos democratizado, pero ahora es que falta hacer en la política de ingreso a las universidades. Hablan de la ley de universidades. Hablan, por ejemplo, de los reglamentos electorales a lo interno en las universidades. ¿Sabrá acaso el mundo que algunos que dicen que es ilegítimo el presidente Nicolás Maduro, que tiene 10, 11 o cumple ahorita 12 meses de electo, hay buenas personas que dicen eso o que se han prestado para decir eso, tienen tres años de vencido su periodo de mandato en cada una de sus universidades. Y que sencillamente como se hacen los reglamentos, dicen que no van a modificarlo, que no lo modifiquen y tienen tres años. Tres años de vencido. Y se le ocurre decir, ilegítimo alguien que está en su primer año de mandato electo desde el punto de vista constitucional. O sea, de alguna forma hay una agenda distinta desde el punto de vista del seno de las universidades, completamente distinta. Hablan del tema de la infraestructura. Hablan del tema de las providencias estudiantiles, los servicios estudiantiles. Hablan de cómo vincularse con las grandes misiones del país. Hablan de tener guarderías, porque ahora todos pueden estudiar y de la posibilidad de tener guarderías en la escuela para que sus niños puedan estar ahí mientras ellos estudian. Bueno, hablan de cosas completamente distintas, pero ninguno de ellos se los escucha hablando de, a qué hora vamos a hacer la guarimba, a qué hora vamos a hacer tal cosa. No, eso no están hablando los estudiantes que están en clase. Para ir cerrando esta primera parte de la entrevista. La revolución bolivariana es fundamentalmente una revolución educativa. Desde distintos lugares del mundo se mira con mucha atención lo que ocurre en Venezuela. No ahora, sino en todos estos 15 años. ¿Qué mensaje le daría a usted al magisterio, a los profesores universitarios, a los estudiantes de todo el planeta que luchan ante sus lugares por una educación de calidad más justa y popular? Bueno, es impresionante cuando uno analiza lo que ha pasado en estos años. Y uno hace un análisis de las series históricas y ve los datos, etc. Son impresionantes varias cosas. Uno es los conceptos. Los conceptos que planteó el comandante Chávez y que todo el equipo de todos los ministros que han estado en educación universitaria han venido defendiendo y han venido articulando. Educación universitaria y la educación en general en nuestro país. Todos han sido auténticos revolucionarios y han hecho un aporte enorme, cada uno, en las páginas de la historia que les ha correspondido. Primero, los conceptos. Palabras como inclusión, como la transparencia en los procesos de admisión a las universidades. Temas, por ejemplo, como enfrentar el concepto de la democracia en lo territorial, en lo social, en lo cultural. ¿Qué es eso? En lo educativo. Bueno, eso es la municipalización. Es la apertura a la inscripción de todos absolutamente las comunidades indígenas, los pueblos discriminados, etc. Pueden incorporarse desde el punto de vista educativo, el reconocimiento de la cultura dentro de la formación universitaria. Es decir, que nosotros podríamos decir hoy que nuestra educación es mucho más democrática hoy porque es revolucionaria. O sea, la hace profundamente democrática el ser revolucionario. Eso es lo que le da una esencia como tal desde el punto de vista de su articulación. Pero desde otro punto de vista, a quienes les gusta mucho la serie estadística verán que hay lo que se llaman los auténticos puntos de quiebre en todo lo que es la configuración del sistema. Por ejemplo, quedarse sorprendido con un dato como este. Se habla de la calidad para la educación universitaria en Venezuela. Si nosotros vamos a hacer más. Pero hoy, los cursos de posgrado en nuestro país, el 93% han sido aprobados en Revolución. De todos los cursos de posgrado que están activos en Venezuela, 93%. Es una cifra sin duda impresionante. El número de estudiantes, de investigadores e innovadores que existe en nuestro país hoy pasó de 1.200 a 16.000. De 1.200 a 16.000. Cuando tú ves el número de estudiantes de posgrado, hoy tenemos en posgrado en Venezuela estudiando 160.000 estudiantes estudiando posgrado. O sea, eso es prácticamente un poquito menos de lo que tenemos en el total de la educación pública en nuestro país a principios de la década de los 90. Entonces, es todo un cambio, toda una ruptura desde el punto de vista de los paradigmas. Sin embargo, los revolucionarios no nos conformamos nunca con lo que hemos llegado. Y asumimos que hay dos grandes desafíos que asumir. Profundizar aún más la calidad y la direccionalidad histórica. Bueno, cambiando ahora del tema de la coyuntura al tema de la transformación universitaria, el presidente Nicolás Maduro pidió hace unos meses que hiciéramos un esfuerzo por periodizar todos los sectores de la revolución. Y algunos nos hemos atrevido. En caso particular, establecimos un periodo de la transformación educativa que va desde 1983, desde el Viernes Negro, cuando se rompe el acuerdo de gobernabilidad del Pacto de Punto Fijo y la distribución de la renta y comienza la crisis general de la sociedad venezolana. En el 83, con sus repercusiones para el sector educativo, se inicia un periodo de resistencia a la ofensiva neoliberal que culmina en 1998 con el triunfo del presidente Chávez. A partir del 99 hasta el año 2013, se puede decir que es el periodo de la inclusión educativa. Logramos cifras históricas, como usted lo acaba de señalar en toda su exposición. Logramos la segunda matrícula universitaria de la religión. Derrotamos el analfabetismo. Por eso, uno no atreve a decir que hoy, a partir del 2014, es el periodo de la calidad educativa. ¿Qué implica eso para la educación universitaria? Yo le incorporaría algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con la periodización que haces, ¿no? Creo que hay que incorporarle, metiéndome en tu idea, incorporarle algún elemento. Hay una negación interna que tiene el sistema y viene de una contradicción de ese estadio previo que tú haces referencia, que tiene que ver con las políticas de ingreso. El ingreso implica, al fin y al cabo, la composición interna del sector. Si el ingreso no se modifica, no se modifica, ya voy a explicar en qué características modificarse, lo que es la sustancia, lo que es la esencia, no va a ser reflejo de la sociedad. Por ejemplo, cuando tú analizas algunas series de algunas universidades, desde el punto de vista socioeconómico, ves que internamente, por ejemplo, en Venezuela, el 56% de la población no es estrato 1 y 2. No lo es. Porque lo es dentro de algunas universidades nacionales. En algunas universidades no es 60-70%. O sea, no es 60-70%. Si fuera 60-70% el estrato 1 y 2, bueno, sería otra cosa. Pero no lo es. Entonces, las universidades tienen que permitir la inclusión absolutamente a todo el mundo, al que tiene y al que no tiene, y también tiene que ser un reflejo para que sea justa de las curvas, de la simetría, por lo menos de las curvas, del tipo de curva económica que tiene la sociedad. Ahora, si tú tienes un mecanismo de ingreso que no está privilegiando lo académico, sino que bajo un pretexto de índice académico, son permanentes permutaciones y modificaciones de un valor que es indirectamente un índice socioeconómico, tú no estás haciendo un ingreso desde el punto de vista honesto ni justo. Ahora, podría meterme un poquito en polémica. Y es que acaso, si el ingreso no de los estudiantes, sino que de otros, es clientelar, ¿eso es acaso un ingreso democrático? Pues yo recuerdo la universidad de la que yo vengo, de la Universidad Central, donde soy profesor activo. Soy profesor activo de la Universidad Central, donde he estado toda mi vida, de estudiante, maestría, doctorado, todo el tiempo he estado en esa universidad. Yo puedo recordar perfectamente como eran las cuotas para asignación del ingreso dentro de la institución. Entonces, ¿eso es un ingreso académico? Eso no es un ingreso académico. Nosotros podemos hablar, nosotros tenemos la moral para hablar de la calidad, como seguramente la tendrán algunos de los que nos adversan para hablar también de la calidad. Pero entonces, ¿en dónde centrarse? Primero, esa contradicción hay que resolverla. ¿Cuál es otra contradicción que hay que resolver? Había una constitución que reivindica unos derechos desde el punto de vista de la democracia en lo político. Y la democracia en lo político dice que todos valen absolutamente igual. Eso tiene que ver con un paradigma muy arraigado en la educación, que es el paradigma liberal. Que es el paradigma donde solo algunos, los dotados de razón, tienen derecho a la ciudadanía. Y los que no están dotados de la razón, de la razón, del espíritu, etcétera, no están dotados, no tienen derecho a esa ciudadanía. Entonces, la constitución dice que todos valemos exactamente igual, que todos tenemos derecho a la ciudadanía. Entonces, las universidades tienen que adecuarse al marco legal para poder hacer eso. Voy con un último elemento para poder hacer la referencia. Supuestamente los trasnochados de la historia somos nosotros, ¿no? Supuestamente los que estamos trasnochados, que vivimos en el pasado, en las cavernas, en las catacumbas de la historia, etcétera. Bueno, está bien. Nosotros apostamos por una ley de universidades del siglo XXI. Nos parece que una ley de universidades formulada cuando se hizo la intervención de las universidades tiene poco que decir a este país. A nosotros eso nos acusa de militaristas. Nosotros denunciamos una ley de universidades precisamente impuesta por tanques sobre las universidades. El comandante Chávez fue el que le regresó al Jardín Botánico a las universidades que se lo habían quitado tras los allanamientos. Entonces, el tema ahí es que hace falta una adecuación del marco normativo para que precisamente los impulsos que se han venido dando en función de la revolución ahora puedan explayarse desde el punto de vista de todo el sistema. Visto eso, ¿qué cosa hacer para el tema de la calidad? Un tema muy importante es la relación desde el punto de vista del conocimiento que tenemos en las universidades con el nuevo mapa productivo del país. El nuevo mapa productivo y el nuevo mapa de relaciones internacionales de nuestro país. Nosotros estamos haciendo inversiones mil millonarias, mil millonarias en Venezuela y podemos perder la oportunidad de la transferencia tecnológica y quién retiene esa tecnología y quién retiene ese conocimiento y esa técnica. Nosotros estamos instalando todo un sistema, por ejemplo, solamente en decirlo en la ingeniería automotriz. ¿Quién lo capta? ¿Quién lo desarrolla? Aparte de los acuerdos que ha dado el presidente de la república, que dio el comandante Chávez, que dio el presidente de la república, tuvo que ver, por ejemplo, con hacer de Venezuela un país de producción para exportación, por decir algo, de vehículos, de piezas de vehículos. Bueno, ¿quién va a hacer esa ingeniería? ¿Quién va a ir y agarrar y capturar toda esa información y hacerla propia? Decían los chinos, los chinos dicen, primer tema, producir en el país. Segundo punto, crear en el país. Nosotros tenemos que de alguna manera emular parte de esa premisa, ya es producir y crear. Dije los carros, pero también puedo hablar, por ejemplo, de lo que estamos invirtiendo para las empresas básicas, lo que estamos invirtiendo en el sector del hierro y acero, lo que estamos invirtiendo. Nada más este año se inauguran tres líneas de cemento. ¿Quién va a formar esos compañeros? ¿Cómo se van a formar? En la gestión, en el conocimiento y en el dominio de la técnica y la tecnología. ¿Quién los va a formar? Entonces, parte enorme del desafío, un desafío que tiene el sistema universitario es precisamente adecuar su contenido al plan de la patria. Es uno de los temas. Otro tema que es muy importante dentro del sistema universitario es que a partir de nuestra expansión de la matrícula, la explosión de la matrícula y la expansión del punto de vista territorial, hace falta fortalecer las técnicas desde el punto de vista pedagógico de los docentes y al mismo tiempo el uso de los instrumentos tecnológicos y lo que son todos los aspectos que podrían estar para profundizar con la distancia ese conocimiento. Nosotros adicionalmente necesitamos formar una visión desde un punto de vista de un solo sistema de educación. Un solo sistema no significa una visión totalitaria, significa que es una visión orgánica desde el punto de vista del sistema. Nosotros tenemos ahora distintas escalas, tenemos universidades nacionales, pero tenemos universidades politécnicas territoriales, vamos a tener un proyecto bellísimo que se llama la Universidad de la Comuna. Es decir, toda una visión de distintas escalas que se asocien precisamente a esa visión desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, sobre el tema de la calidad, bueno, pertinencia del conocimiento, especialización desde el punto de vista de los docentes y los profesores que tenemos, mejoras de las técnicas pedagógicas y el uso de lo instrumental que de alguna manera tenemos. Y eso evidentemente va dentro de un sistema educativo que es lo que le da la hilación perfecta a esa configuración. Pablo Gentil, secretario ejecutivo del CLACSO y un amigo de la Revolución Bolivariana, señalan en un de sus libros que uno de los riesgos que corren los llamados países progresistas de la región es hacer una inclusión excluyente. Es decir, que incorporemos vastos sectores de la población a la educación, pero al egresar no tengan la posibilidad de desarrollarse productivamente, que es un enorme desafío que tienen los países progresistas. Eso implica romper con la lógica liberal también, usted ha hablado de la lógica liberal en un aspecto, pero la lógica liberal de la oferta académica, que cada quien estudie lo que quiera. Y eso por supuesto genera un desbalance en la cantidad de egresados. De pronto tenemos más egresados de los que hay posibilidades de emplear o que el país requiere en una determinada área y carencia en otra. Dentro de la calidad está también en la posibilidad de reajustar la oferta académica. Sí, eso tiene que ver con el tema de la direccionalidad. Podría decir que la calidad es transversal, es general para todo y un programa, aunque sea muy pequeño, debe tener las condiciones de calidad, las condiciones del punto de vista tecnológico, de técnico. Nosotros, por ejemplo, estamos con conceptos como nuevos, como puede ser, por ejemplo, los trabajadores de la universidad campesina que tienen espacios no tradicionales desde el punto de vista de la formación, tienen temas vinculados a la autoformación. Bueno, saldrán quienes salgan cuestionando. Pero bueno, es un sistema universitario que está reconociendo la multiplicidad de saberes para hacer los saberes revolucionarios. El saber popular con el saber científico. Debe salir un nuevo tipo de conocimiento. Ahora, nosotros podríamos decir que en la primera, tú decías una característica del punto de vista de los períodos, digamos a la escala macro. Vamos a poner unos períodos a la escala interna. Una primera fase que tuvo que ver con la democratización en lo político de nuestro país, tuvo que ver con el incremento, vamos a decir, con la masificación del sistema universitario. Luego de esa masificación del sistema universitario, viene un proceso de alguna manera como garantizar la inclusión, digamos de alguna forma visibilizar los distintos sectores y garantizar esa visibilización ahí. El desafío ahora es ese que tú estás planteando, es la calidad y la direccionalidad. No significa que antes no haya tenido calidad, siempre que estamos buscando una calidad ahora superior, incluso media, sobre nosotros mismos. ¿Qué pasó en buena parte cuando tú dices masificar y cuando tú dices la inclusión? Bueno, ocurre que una señora de 70 años, de 60 años, nunca tuvo chance de estudiar, nunca tuvo chance. Y que la revolución, con la revolución sacó la primaria, después sacó el lobo de Chillerato. Y ahora es una agresada de la misión Sucre y es una universitaria. Esa señora tiene una reivindicación ahora, sus 72, 73 años, tiene una reivindicación que ella tiene un título universitario y que lo que siempre le dijeron que no iba a tener y que iba a ser incapaz porque ella era menos que todo, la revolución le demostró que ella era exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Es una reivindicación. Ese logro, aun cuando esa compañera quizás no tenga un puesto de trabajo en la laboral, es un logro que nadie se lo quita. Y es un logro enorme porque es una reivindicación, una satisfacción del público. Es una satisfacción en lo personal. Ahora, buena parte, como es una revolución pacífica, es una revolución que viene en estadio, buena parte también de lo que ocurrió es que, ¿cuáles eran las carreras de alguna forma apetecibles? ¿No? Bueno, de alguna forma las que tenían un reconocimiento en lo social. Y de alguna forma vuelve otra vez, algunas carreras, no voy a nombrarles ninguna, pero algunas carreras que de alguna forma no tenían ese reconocimiento, ese manto de reconocimiento. Eso corresponde a un imaginario de lo cultural, ¿no? Que es un andamiaje de otra sociedad, que es la que le da nivel, la que le da caché, la que le da ciertas condiciones por encima de otros. Ahora nosotros vemos y construimos otros valores que tienen que ver con la función social, que tiene que ver con la utilidad desde el punto de vista de la sociedad y que tiene que ver con el desarrollo en sí mismo de lo personal y de lo colectivo. Entonces hay un cambio que tiene que ocurrir simultáneo en el sistema educativo, que es el cambio de los criterios de valor a través de los cuales algo es bueno y algo no es apetecible. Por ejemplo, medicina integral, no significa que los que no son de medicina integral comunitaria no sean médicos buenos, pero me quiero referir a la medicina integral comunitaria. Tienen un componente comunitario que les da un valor, que les da una connotación de valor. Nosotros hoy tenemos el mismo número de estudiantes, el mismo número de estudiantes en medicina integral comunitaria que en todo el resto del sistema tradicional. Nosotros vamos a tener en 6 años, en 6 años, el número de egresados que se tardaron 25 años en formar en el otro sistema. Eso tiene que ver primero con un cambio en lo numérico, en lo concreto en lo numérico, pero adicionalmente el cambio en lo numérico con una concepción de valor de por qué tú escoges una carrera o escoges otra. Por ejemplo, metiéndome contigo. ¿O no me puedo meter conmigo? Vamos a ver, vamos a ver quiénes nos escuchan. Habían tres carreras que eran los tres niveles socioeconómicos más bajos de la Universidad Central de Venezuela, que eran educación, trabajo social y geografía. Geografía era la escuela más pequeña de la Universidad Central de Venezuela. Solamente entraba el estudiante que aspiraba un puente que no le daba el índice académico para pasarse para otra universidad. Ah, era lo vocacional. ¿Era acaso la visión de lo interesante que es la geografía para la transformación del espacio? ¿O era que era lo altruista del educador tal? No, hubo una selección económica. Una selección económica que posteriormente la gente se enamora de sus carreras o no se enamora de sus carreras. O sea, puede ocurrir también lo contrario. Pero no es un criterio, una direccionalidad desde el punto de vista de la formación. Era lo que la sociedad permitía que se fuera formando dependiendo de los criterios de ingreso. Esa es la cruda verdad de las cosas que pasan. Lo que pasa es que a algunos les gusta mucho pintarlas, ¿no? Y ponerle un poquito de romanticismo, un poquito de color por aquí, por allá, tal. Entonces pasa más suavecito la cuestión. Pero la realidad es que había un criterio de selección económica y a partir de eso se hacía unos gestamentos desde el punto de vista de la organización de la sociedad. Nosotros aspiramos a algo distinto, que es que la gente escoge las carreras en función de su vocación, en función de lo que está. Nadie le va a decir a nadie qué o no va a estudiar. Habrá políticas de estímulo. Por ejemplo, nosotros necesitamos formar más gente en ciencias básicas. Ah, no, no tenemos derecho a querer formar más gente en ciencias básicas. Los países que se han desarrollado más tienen un profundo peso en las ciencias básicas. El pensamiento abstracto, la matemática, ver la física. O sea, nosotros necesitamos formar eso, compañeros. Necesitamos formar pedagogos pedagogos vinculados a las ciencias básicas. O sea, esos son temas que tienen que ir con nosotros. Temas que tienen que ir con la especialización desde el punto de vista del conocimiento. Nosotros tenemos unos satélites, tenemos dos satélites. Necesitamos formar gente geomática. Pero gente geomática no solamente para el uso de las imágenes satélites, sino que por eso vamos a saber cuáles suelos están y en qué condiciones para la seguridad alimentaria poder cultivar o no determinados suelos. ¿Eso implica reivindicar el alto desempeño académico? Absolutamente. Los países que han progresado, como usted lo señalaba, han hecho una política incluso para un sector de la población y estimular ese sector en un alto desempeño científico y tecnológico, aunque suele medio elitesco, pero también tiene que ver con un componente que requiere la sociedad por un momento determinado. Es un falso dilema, uno que nos han tratado de empujar, que es que la masificación supone una pauperización de las condiciones desde el punto de vista académico. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Mira, no es cierto y es algo que le duela a quien le duela. Ahí está Cuba. Cuba tiene unos niveles de formación donde su principal capital son sus seres humanos. son sus seres humanos. No solamente por la solidaridad, cada quien lo puede evaluar como quiera, pero en su nivel de conocimiento. ¿Cuántos países del mundo pueden tener el índice que tiene Cuba de médicos por habitante? ¿Cuántos países del mundo? Pero cualquiera que agarre objetivamente, vea la tabla, 6.7 por cada mil habitantes. Se desprende, se desprende por lejos de cualquiera. Nosotros formando los 60 mil médicos que estamos, no vamos a llegar, no va a faltar un tercio todavía para llegarle a la meta. Estados Unidos está por debajo de Cuba, el número de personal vinculado a la salud. Entonces, la formación, la masificación que nosotros hemos planteado supone un compromiso todavía mayor porque tiene que ver con una altísima calidad desde el punto de vista de lo que va a estar ahí. Ahora, para lograr esa altísima calidad, en este plan de la patria se hace indispensable un plan especial de acompañamiento del docente, del profesor, que tienda hacia las técnicas pedagógicas y hacia la especialización del conocimiento. Es el docente, es el profesor, el elemento angular de lo que va a ser precisamente esa dinámica. Entonces, eso requiere, indudablemente, requiere que sea un ser con todas las destrezas, con todas las capacidades. Bueno, nada más que nada no tiene la posibilidad de sentarse frente a un curso y tratar de moldear a 30 estudiantes. Y si vamos a la teleeducación, va a poder moldear muchos más estudiantes en ese espacio. Entonces, es un tema que se convierte en una piedra angular desde el punto de vista del desarrollo. Es importante lo que usted acaba de decir, ministro, porque el Banco Interamericano de Desarrollo viene planteando recientemente hacer un esfuerzo por invertir la pirámide de la enseñanza. Es decir, que los alumnos aprendan en la casa y vayan y comparten, y se mira lo que aprende en la escuela, que en realidad es un ataque a la profesión docente y a la escuela pública. Entonces, precisamente dentro de esa perspectiva, quería ahora que usted abordara el tema de la territorialización. En la Revolución Bolivariana se ha hablado desde su comienzo de la necesidad de territorializar la educación, pero se han dado como tres concepciones de la territorialización que no son excluyentes de la una de la otra. Lo que se quiere saber es cuál es la que corresponde en esta etapa. Una basada en el municipio, otra con toda la política de municipalización, otra basada en las entidades regionales, un poco las UPT, las universidades politéticas, las territoriales corresponden a ese enfoque, y otra que es más regional, más que tiene que ver con poligolales, cadenas productivas, con interregiones. ¿Cuál es su posición más como geógrafo también? Y desde el punto de vista de ahora, ¿cuál es el énfasis del Ministerio de Educación Universitaria en el aspecto de territorialización? Bueno, mira, la democracia en lo espacial se caracteriza por la accesibilidad física, que son fundamentalmente las distancias y los medios de transporte, o sea, la accesibilidad física, la accesibilidad desde el punto de vista cultural, que es poder, en función de los rasgos culturales, respeto a las tradiciones, costumbres, etc., poder tener un espacio de reflejo de eso dentro de la parte, en este caso, académica, y económica, que es la posibilidad real de ingresar y permanecer en el sistema. Si tú lo dejas a la libre, permanecen solamente algunos. Bueno, se trata precisamente de que esas asimetrías que existen en la sociedad se corrigen. Visto eso, que la democracia es en la accesibilidad física, económica y cultural, va a ser un esfuerzo que lo que va a decir ahora no se entienda nada. Ahora, hace falta construir, primero, primera palabra clave, un sistema educativo universitario. La palabra sistema es indispensable para caracterizarlo. Si no existe la palabra sistema, no existe lo demás. O sea, existen salones de clases, existe un liceo grande, existe cualquier cosa, pero la palabra sistema es clave dentro de la conciencia. Luego, ¿qué significa ese sistema? Significa métodos de gestión, significa contenidos, significa los recursos desde el punto de vista económico, significan los seres humanos y la infraestructura, por supuesto. Eso es parte de la configuración del sistema, hecho en un orden determinado, con unos principios, con unos valores determinados. Eso le da la connotación del sistema. Ahora, ese sistema demanda, nadie se vaya a asustar, de una taxonomía que corresponde a los niveles y los atributos que tiene cada escala de desarrollo del sistema. Las escalas no son jerárquicas. Las escalas suponen niveles de aproximación a la realidad y de interacción distinta con esa realidad dentro de un orden de sistema. Entonces, en esa visión de sistema debe haber una escala de la comuna. ¿Quién va a ser la escala de la comuna? La aldea de Misión Sucre debe convertirse en la universidad de la comuna. ¿Qué trabaja la escala de la comuna? Debe trabajar la economía local, debe trabajar la economía comunal, debe trabajar las tradiciones y costumbres propias de ese espacio y estar completamente mimetizada, todo plan de formación absolutamente mimetizado con la particularidad de ese local dentro de la visión de un sistema. Dentro de una visión integral del sistema. Y es un tejido completo de universidades de las comunas. Esa es una escala que es local y comunal. ¿Cuál es la escala que le viene enseguida? Una escala que es subregional. ¿Cuál es la escala subregional? Son las características que tiene una subregión desde el punto de vista espacial determinado que no son límites ni poligonales, ni son límites político-administrativos. Son regiones económicas naturales o regiones eutóricas naturales. Y esa se corresponde con la universidad territorial, la universidad politécnica territorial. Entonces, la universidad politécnica territorial tiene dentro de su concepción el rol educativo del plan de desarrollo subregional. El rol de la educación. ¿Qué significa el rol de la educación? Bueno, si yo estoy en Barlovento, hay unos compañeros que tienen que tener un modelo de gestión para el turismo, otros que tienen que tener para la pesca, otros que tienen para el cacao, otros para el ganado. Y hay un plan de desarrollo completo de los ejes desde el punto de vista de esa escala. Y luego hay una tercera escala, que es la escala nacional. Que los atributos de esos nodos, que son las universidades de alguna forma nacionales, tienen una bisagra de la relación internacional, de los espacios de conocimiento internacional y los espacios de alguna manera articulados con el resto del sistema. Por supuesto, las infraestructuras vinculadas a centros de investigación, centros de innovación, laboratorios, etc. son absolutamente distintas. No hay superiores ni inferiores. Son absolutamente distintas. El laboratorio de edafología del Universidad Barlovento va a estar disfrutando mucho, viendo cómo están los suelos de la vega del río, cómo está la parte del pie de monte, qué configuración le da, para dónde le da, para los cítricos, dónde le da, para otros. Hacer el mapa del recorrido de esas potencialidades. Y reconoce además lo cultural, los rasgos. Entonces, ¿cómo es esa escala? Bueno, es un sistema con una taxonomía. Cada taxonomía, cada nivel se corresponde con unos atributos, con unas funciones y con unos actores que participan activamente en ese proceso. Yo me atrevería a decir que están esas tres escalas. Por lo menos la escala de lo local, la escala de lo surregional y la escala nacional, que puede tener también anclajes en las regiones. El tema de la municipalización ha sido un tema muy importante para la cobertura territorial. Probablemente ahora nos toca dar un salto. ¿Cuál es ese salto? Que el polígono del municipio no identifica necesariamente una unidad funcional. Y lo que nos hace falta ahora es que cada vez sea más funcional para que reproduzca la sociedad y construya una sociedad que unos límites políticos administrativos. Para finalizar, ministro Ricardo, desde todas partes del mundo hay académicos que quieren venir a trabajar en Venezuela. Son parte de su año sabático, una temporada. ¿Existe esa posibilidad de que docentes de Australia, de Francia, de México, de Brasil puedan venir a trabajar en las universidades de la Revolución Bolivariana? Sí, yo diría que eso es uno de los temas que tiene que ser una vertiente de desarrollo especial de los próximos años. Nosotros necesitamos especializar cada vez más. Necesitamos hacerlo cada vez más permeable de todo lo que son las universidades del mundo y sobre todo que el sistema universitario nuestro haga el salto cualitativo al que el comandante Chávez nos direccionó. O sea, ese salto cualitativo es el que debe venir en estos seis años. Ese salto implica que nuestras universidades, nuestro sistema universitario no va a ser ni del primer mundo, ni del segundo mundo, ni del tercer mundo. Va a ser la universidad de los pueblos, para que sean libres, para que sean felices, para que exista una democracia plena, que es la función fundamental. Para nosotros el conocimiento es para que sea sonrisa del pueblo. Muchas gracias al ministro Ricardo Menéndez, que nos dio esa otra mirada de la educación universitaria en Venezuela. Gracias, ministro. Gracias. Gracias.